Los vehículos con engomados verde y amarillo con terminación de placas 1 y 2, 5 y 6, respectivamente, no podrán circular el jueves en el Valle de México, luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la fase 1 de contingencia ambiental. Las motocicletas con igual terminación de placas tampoco podrán circular, mientras que para establecer la restricción de circulación a los vehículos con placas federales se tomará el tercer dígito numérico. La prohibición para circular en el Valle de México para los automotores con esas características se aplicará de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, recordó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, Notimex.